Un ejemplo de que las trabajadoras domésticas sufren de abuso, que no gozan de ninguna prestación económica o médica y que pueden ser despedidas de forma injustificada, es el de las hermanas Juanita y Cecilia Galavisto Bar. Ambas trabajaron por siete y tres años respectivamente para la señora María Zárate en el fraccionamiento residencial Los Pinos. Su alegría de esperar un bebé se empañó cuando al comunicar del embarazo a su patrona fueron despedidas. Ellas solicitaron el apoyo de RSG por considerar que es injusto lo que se hizo en su contra. Yo digo que no está bien, es mi ver, o sea, que no está bien porque ya tenía siete años y para que me despidan así, pues no. ¿La causa fue el embarazo? Sí, nada más eso, el embarazo. ¿Y usted cómo se siente? Pues mal. Sí, o sea, pues no, o sea, no es justo porque yo tengo a mis dos niñas. O sea, tengo a mis dos niñas que tengo que mantener y ella sabe que no tengo dinero. ¿Quién la despidió? La señora María Zárate, mi patrona. ¿Y únicamente le dio las gracias? Sí, nada más. Y me dijo que fuera con su licenciada, o sea, que ya tenía todo arreglado. ¿Y ya fue? Sí, sí fue el lunes. Pues lo que me tocaba, 16 mil pesos. Pero no se me hace justo porque no tengo dinero, o sea, yo creo que por un embarazo no se despide una persona. La situación de su hermana fue igual, fue despedida del mismo domicilio y por la misma señora por su embarazo. También le dije que estaba embarazada y también me corrió. Yo trabajaba dos días a la semana con ella, pero pues no, o sea, a mí nada más me dijo adiós y ya. O sea, a mí no me dio nada. ¿Tú cuánto tienes de embarazo? Seis meses. ¿Y ahí en esa casa cuánto tiempo duraste laburando? Iba a cumplir tres años ahora en abril. Pero no, pues no, o sea, yo no dije nada por lo mismo, por mi hermana, o sea, para apoyarla a ella. A mí no, no, a mí no me ofrecieron nada. A mí nada más me dijeron adiós, ni gracias me dieron. Señalaron que este viernes interpondrán una denuncia ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje por despido injustificado. En Coahuila hay aproximadamente 50 mil trabajadoras domésticas sin seguro social ni prestaciones laborales. Y como Juanita y Cecilia, expuestas a que en cualquier momento las despidan injustificadamente y sin la liquidación que la ley contempla. Con imágenes de Carlos Hernández, Pará Reseja Informó, Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.